Vamos a hablar de tres modelos de gobierno. Así como existen tres fuentes del conocimiento, existen tres modelos de gobierno. Recordemos que el conocimiento forma nuestra cosmovisión o nuestra filosofía. Y para que una filosofía sea aceptada, siempre va a tener que responder a las preguntas claves o a las preguntas importantes de la vida. Y obviamente va a responder también en cuanto a gobierno. Entonces, vamos a ver tres modelos de gobierno. Para hablar de gobierno, la palabra clave es soberanía. ¿Quién es soberano? Ahora, ¿qué es soberanía? Soberanía es quién es la persona o quién define lo que es bueno o lo que es malo. ¿Quién nos dice cómo debemos vivir? ¿Quién es el que ordena? Entonces, el primer modelo que vamos a ver es el modelo donde el individuo o el hombre, como habíamos dicho anteriormente, es soberano. El individuo define qué es lo bueno, qué es lo malo. El individuo define cómo vive él mismo. Entonces, a este modelo de gobierno, ¿cómo se le llama? Se le llama anarquía. En este modelo de gobierno, la gente vive de acuerdo a sus propias ideas. Cada uno vive como bien le parece. Ahora, la gente aquí, lo que está buscando es libertad. Pero, normalmente la gente define libertad como poder vivir sin límites o poder vivir sin ley. Entonces, la gente normalmente piensa que vivir en libertad es vivir sin restricciones, hacer lo que cada uno quiera. Muy bien. Pero, ¿qué es libertad entonces? Libertad es vivir de acuerdo al diseño con el cual fuimos creados. Voy a explicar esto. Digamos, por ejemplo, que hay un carro que fue diseñado de acuerdo a las leyes físicas para vivir, para existir, rodando o andando por las calles. Pero, ¿qué pasaría si un día este carro dice, no, ya no quiero ser carro, ahora quiero ser avión? Entonces, este carro se sube a un edificio y si se lanza, ¿qué va a pasar? Va a caer y se va a destruir. Entonces, nosotros no fuimos diseñados para pecar. Nosotros fuimos creados de acuerdo a las leyes en el mundo, de acuerdo a las leyes del universo en el que vivimos. Nosotros vivimos en un universo moral. Eso quiere decir que no podemos transgredir las leyes morales. Porque si transgredimos las leyes morales o quebrantamos las leyes morales, entonces vamos a destruirnos nosotros mismos. Y porque fuimos creados de acuerdo a nuestro diseño fue para vivir en un mundo o en un universo moral. Vamos a pensar, por ejemplo, que construimos una nave espacial y 20 de nosotros, una nave espacial para andar a la velocidad de la luz. Y 20 de nosotros, por ejemplo, nos vamos al borde de nuestra galaxia. Digamos, unos 80.000 años luz y llegamos allá y ¿será que allá vamos a poder robar? ¿Será que allá vamos a poder mentir? ¿Será que allá vamos a poder matar? No. Allá, si hacemos cualquiera de esas cosas, vamos a dañar nuestra propia vida. Entonces, fuimos diseñados para vivir en un universo moral. En otras palabras, lo que define cómo vivir, Dios lo resumió en los 10 mandamientos. Vamos a pensar, por ejemplo, que fuimos... En algún momento tuvimos que vivir en la terraza de un edificio. Y Dios nos pone ahí en ese edificio otras 20 personas y nos dice, aquí van a vivir el resto de sus vidas. Es un edificio de unos 100 pisos, tal vez. Y entonces no vemos nada para abajo. Es tan alto que tal vez no se alcanza a ver el fondo. Y Dios nos dice, aquí pueden hacer lo que quieran, pero no se salgan de esta cinta amarilla que voy a poner alrededor. Porque si se salen de esa cinta amarilla, se caen. Y si se caen, se van a destruir. Van a acabar con sus propias vidas. Entonces, esa cinta amarilla son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son para proteger nuestra vida. Los 10 mandamientos reflejan la realidad en la que fuimos creados. Entonces, los 10 mandamientos no son para restringirnos. Los 10 mandamientos nos dan libertad. Porque si cumplimos los 10 mandamientos, podemos hacer lo que queramos. Podemos tener completa libertad. Podemos vivir completamente bien. Los 10 mandamientos no existieron, no aparecieron con Moisés. Los 10 mandamientos siempre estaban. En Génesis 1, era igual de malo mentir. En Génesis 1, o en el comienzo, era igual de malo matar, robar, dar falso testimonio. Porque Dios puso la ley moral en nuestra conciencia. Por causa del pecado, habíamos olvidado la ley moral. Y Dios nos resumió la manera de vivir en los 10 mandamientos. Los puso en piedra para que no los olvidáramos. Los 10 mandamientos era como volver a visibilizar o entender el mundo moral en el que vivimos. Por eso, la Biblia dice que la ley es como un hallo que nos ayuda a entender lo que está mal. Ahora, no estoy hablando de salvación. No estoy diciendo que los 10 mandamientos son para salvación. Estoy hablando que los 10 mandamientos nos ayudan a vivir en libertad. Nos ayudan a vivir en orden. Los 10 mandamientos nos protegen. Yo tuve la oportunidad de participar en Ginebra, en Suiza, en la celebración de los 500 años de la Reforma. Y con otras organizaciones se estaba creando un monumento para celebrar en los 500 años de la Reforma. Y el monumento eran dos manos de esta manera. Dos manos muy grandes. Y lo que significaba era que esos son los 10 mandamientos. Dos manos. Los 10 mandamientos que son como las manos de Dios. Si estás dentro de los 10 mandamientos, vas a estar protegido por Dios. Entonces, ¿cómo vivimos en libertad? Vivimos en libertad dentro de la realidad correcta. No la realidad inventada por los hombres. No la realidad que nos quiere crear Satanás. Sino la realidad del universo en el que vivimos. Así que, la gente aquí quiere vivir en libertad. Pero es una libertad sin restricción. Lo que realmente encuentran es lo que le llamamos libertinaje. Libertinaje. Y el libertinaje trae como consecuencia el caos. Muy bien. Ahora vamos a ver otro modelo de gobierno donde el Estado es soberano. El Estado es soberano. Ahora, cuando hablamos del Estado, el Estado puede ser una persona. A eso le podríamos llamar monarquía o dictadura. Un dictador. También pueden ser varias personas. Una oligarquía, por ejemplo. O puede ser la representación de toda la sociedad. Que elige unos representantes. Y esos representantes forman un Estado. Y estas personas. El Estado. Eso puede ser una democracia representativa, por ejemplo. El Estado se vuelve soberano. Esa persona. Este grupo de personas. Que gobiernan. Son soberanos. Y ellos definen qué es lo bueno. Qué es lo malo. Cómo debemos vivir. A eso se le llama tiranía. Tiranía. Muy bien. Ahora. Cómo gobierna. Una tiranía. Lo hace. A través. De leyes. Códigos de leyes. Pero. Utiliza. La fuerza. La represión. O el miedo. Para hacer. Cumplir. Esas leyes. En otras palabras. Esto es. Leyes. O mejor dicho. Ley. Sin. Libertad. Porque el resultado de esto. Es todo lo contrario. En lugar de caos. Hay orden. Pero. Se termina en. Esclavitud. Ahora. Normalmente. En el mundo. La gente se cansa. De la esclavitud. Se cansa. Que otra persona. Le diga. Qué es lo que tiene que hacer. Entonces. Se levanta. La gente se levanta. Y. Su tendencia es. A. Irse al otro extremo. A la anarquía. Donde nadie les dice. Qué deben de hacer. Ahora. El problema. Es que este modelo de gobierno. Y realmente no es un modelo de gobierno. Porque nadie puede vivir en el caos. Nadie puede vivir donde no hayan leyes. Entonces. Pronto. La gente busca. Alguien. Que pueda traer orden. Y. En ese momento de caos. De dificultad. Se levanta de pronto. Un líder carismático. Y dicen. Voten por mí. Yo voy a traer orden. Yo voy a ayudar. Y. Entonces. Le dan. Toda la autoridad. Tal vez a una sola persona. A un tirano. Que empieza a controlar. Que empieza a poner orden. A través de leyes. Y a través de la fuerza. La represión. Y volvemos a caer otra vez. En esclavitud. Y hacemos. El mismo. Círculo vicioso. Uno de estos. Un ejemplo reciente de esto. Es. Lo que pasó en la primavera árabe. En. En medio oriente. La gente estaba cansada. De tiranos. Estaba cansada. De dictadores. Se levantaron. Derrocaron a los dictadores. Y. Llegaron a una especie de energía. No estaban preparados. Para vivir. En libertad. Y. Hoy en día. Se levantó. El estado islámico. Que son más fuertes. Más represivos. Más tiranos. Y tienen a la gente. Viviendo en temor. Y en esclavitud. Muy bien. El tercer modelo de gobierno. Es. Donde. Dios. Dios. Soberano. Dios. Es el que define. Que es bueno. Que es malo. Y como debemos vivir. A eso le llamamos. Libertad. Libertad. Con ley. Libertad. Con ley. Como gobierna Dios. Dios. También gobierna. Con la Biblia. Que. Recordemos. Se resume. En los diez mandamientos. Con Dios. Siempre es mucho más fácil. En la mayoría de las naciones. La gente no sabe. Cuántas leyes existen. Porque existen códigos. Y códigos. Y códigos de leyes. Son muchas leyes. Que quieren restringirnos. En muchas áreas. Pero con Dios. Sus leyes. Se resumen. Solamente. En diez mandamientos. Y en realidad. Los diez mandamientos. Se resumen. En dos mandamientos. Que nos traen. Libertad. Entonces. Dios. También utiliza. Leyes. Para. Nuestro comportamiento. Nuestra vida moral. O nuestra vida. Pero. En lugar de la fuerza. La represión. El miedo. Lo que Dios quiere. Es que nosotros. Le obedezcamos. Por obediencia. Porque entendemos. Que la mejor forma de vida. La forma más inteligente. Es vivir. De acuerdo al diseño. Por el cual. Él nos creó. Entonces. Que le obedezcamos. No por la fuerza. O por el miedo. Sino. Porque le obedezcamos. Por. Con sentimiento. O sea. Dios. Dios. Nunca nos obliga. Dios. Nunca nos fuerza. Sino que Dios. Espera. Que nosotros. Respondamos. A su amor. Que. O respondamos. Al hecho. De lo que. Él nos enseña. Es. Bueno. Entonces. Es por consentimiento. En otras palabras. Nosotros le llamamos. O algunos teóricos. Le llaman. Autogobierno. Autogobierno. Cristiano. O autogobierno bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros. Decidamos. En obediencia. Por consentimiento. Obedecer a Dios. Obedecer su palabra. Y vivir. De acuerdo a lo que. Él nos enseña. O la Biblia. También habla. De. Dominio propio. Que. Es. Uno de los frutos. Del espíritu. ¿Cierto? Entonces. En esto no estamos solos. Porque Dios nos ayuda. Pero también es nuestra decisión. Obedecer. A sus mandamientos. A su ley. Porque es una ley perfecta. Buena. Y amorosa. Que no. Que nos va a sacar de la esclavitud. Que nos va a traer orden. En nuestra vida. Y que nos va a poder. A permitir vivir. En libertad. Ahora. Si estas personas. Porque hasta aquí. Es un gobierno individual. Podríamos decir. O me gobierno yo mismo. Con mis propias ideas. O me gobierna otro. O me gobierno. En libertad. Con Dios. Guiado por Dios. Y. Si estas personas. En una nación. Viven de esta manera. Y deciden crear. Un gobierno civil. Entonces. Van a ir a la Biblia. Y van a crear. Vamos a ponerlo aquí. Como una casa. Van a crear. Lo que en la Biblia. Se le conoce. Como la república. Hebrea. Van a crear. Un modelo de gobierno. Basado en los principios. Bíblicos. Lo que Dios le enseñó. A Moisés. Pero tenemos que tener en cuenta. Que para poder vivir. En libertad. Necesitamos. Vivir. De acuerdo. A unos principios. A unos valores. Porque. La libertad. Que Dios nos da. Si no la vivimos. Correctamente. Vamos a caer en esclavitud. O vamos a esclavizar. A otros. Entonces. Para poder vivir. De acuerdo. Al modelo de Dios. Siempre tenemos que vivir. De acuerdo. A unos principios. También. ¿Cuál es el resultado. De esto? El resultado es. Libertad. Orden. Desarrollo. Y desarrollo. Bien. Ahora. Vamos. A ver. Cómo cada uno de estos tres modelos. Se refleja. En la Biblia. Cómo. De acuerdo. O. De acuerdo. O. De acuerdo. O. Subtitulado.